Ricardo Monreal Ávila, delegado electo de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, aseguró no tener ningún inconveniente en que en Zacatecas se busque una alianza de las izquierdas con el Partido Acción Nacional. Expuso que el tratar de conformar un gran bloque donde esté incluido Acción Nacional no se trata solo de unirse para derrotar al PRI. Dijo que de darse una alianza con el PAN deberá estar basada en principios como el empleo, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la atención a la equidad y el género. La alianza no será de ideologías, afirmó. Aseveró que su hermano, el senador David Monreal Ávila, quien ha manifestado sus intenciones de buscar la gubernatura del Estado en 2016, también ve con buenos ojos la alianza con el blanqueazul. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.